No te quieras. A mí siempre los quiero, que todos mis hijos y papás estén todos bien y también. No lo digan, no se complace. Bueno pues, vamos a decirle hoy muchas felicidades a mi madre, Bella, que está de fiesta de cumpleaños. Aún sabiendo que está un poquito triste por el fallecimiento de nuestra abuela, pero tenemos la certeza que nuestra abuela está bien.